Hey, hey, bellezas. El día de hoy jugaremos Pec Doctor, un juego donde nos convertiremos en un doctor de animales y atenderemos pacientes muy complicados. ¿Será que lo conseguiremos? Bien, chicos, aquí estamos en lo que sería mi consultorio y miren toda la cantidad de animalitos. Todos están enfermos y yo tengo que curarlos. ¡Hasta tengo un huevo! ¡Qué onda! Vamos a empezar, creo que con la araña, ¿no? Porque está en la lámpara y puede ser un poco peligroso que esté ahí, amiga. Y así voy por orden. Vamos a empezar por este lado. ¿Y eso? ¿Tiene conjuntivitis? ¡Wow! ¡Miren los ojitos! Hay que echarle muchas gotas. Tiene demasiados ojitos esta araña. Uno más, una gota más y listo. ¡Bien! Ya tenemos curado nuestro primer paciente. ¡Oh! Tenemos que darle de comer. Tengo que darle a una mosquita. Pobrecita la mosquita. Ahí tienes tu mosca, amiga. Ahí puedes comer y yo ahora sí creo que está... ¡Oh! Le dio sueño. Miren, se quedó dormida en la lámpara. Vamos a buscar el siguiente paciente. Creo que va a ser el rectil. ¿Por qué ese rectil se está tocando la pancita? ¿Qué le pasa? ¡No! Parece que se intoxicó. ¡Oh! Comió demasiadas mosquitas. Vamos a tener que sacarte todas estas moscas. ¡Salió una! ¡Salió la otra! ¡Uy! Tienes demasiadas moscas, amigos. Tienes que tener más cuidado con lo que comes. ¡Una más! Y me queda la última. ¡La última! ¡La última! ¡Bien! ¡Sí! Tenemos otro animal curado. Que no sé cómo sea este animal. ¿Cómo creen que se llama? Déjenlo en los comentarios. ¡Oh! Tenemos que darle a la hora de comer. ¡Cómete esta zonahoria, amigos! ¡Uy! Se la comí de un bocado. ¡Qué tierno! Parece que tenía mucha hambre. Está listo, ¿no? Y ahora le va a dar sueño, seguro. Porque he comido mucho. ¡Oh! ¡Sí! Vamos a ver cómo queda dormido. ¡Oh! Se quedó dormido en su almohadita. ¡Qué tierno! Siguiente paciente. Vamos ahora por el conejo. Vamos a ver qué tienes tú, amigo. ¡No! Se raspó todo su cuerpecito. Tenemos que ponerle unas benditas. Tenemos una bendita por aquí. Vamos a ponerle esta de planeta acá. Y faltarían estas dos. ¡Pobrecito! Parece que tuvo una caída y por eso se rompió todo. O sea, se raspó todo su cuerpo. Ok. ¡Ya está! ¡Listo! Hemos cuerado al conejito panzor. Y ahora tenemos que darle de comer. Como siempre, ¿no? ¡Estás bailando! ¡Qué tierno! Ok. Vamos a darle manzanahoria. Iba a decir manzana. Vamos a darle zanahoria. Y luego creo que tenemos que darle una semilla de girasol. ¡Cómete todo esto, amigo! Soy la mejor veterinaria. No puede ser esto tan difícil. Tómate esta semilla. Otra semillita más. Y le damos la última semilla. ¡Muy bien! Ya hemos curado a nuestro próximo paciente, amigos. Vamos bastante bien, ¿no? Creo que soy muy buena. Soy buena en esto. No sabía que tenía tanto talento. ¿Viene un sapo? ¿Y qué le pasa al sapito? ¿Está lleno de verrugas? ¡Pérenle los ojitos! ¡Uh! Tiene muchas verrugas. Tenemos que limpiarle, ¿no? ¡Uh! Tenemos que ponerle un poco de cremita. Quédate un poco tranquila, amigos. Tengo que pasarte un poco de crema por aquí para quitarte esas verrugas. Es que tienes que tener cuidado, sapito. No puedes estar por ahí por la calle sin bañarte. Esto le pasa por no bañarse, amigos. Bueno, vamos a ponerle un poco más porque se me acaba de cavar la crema. Vamos a poner aquí un poco. Limpiamos aquí. Y yo creo que ya va a estar. Aunque se me va a cavar de nuevo la crema. Vamos a juntarle la última, creo. Creo que con esta me alcanza. Ya con esto vamos a tener el sapo 100% limpio. Le acabamos de quitar todas las verrugas. Y ahora va a ser un sapo limpio. Ahora tengo que darle unas maripositas. Pobrecita, las mariposas. ¿Qué culpa tienen? ¿Y por qué el sapo parece un po? ¿No les parece que el sapito parece un po? Ya comió todo. Y seguro va a dormir, ¿no? Se quedó dormidito. Siguiente paciente. Creo que va a ser el pájaro. Que parece que le pasó algo en la lita. No sé qué le habrá pasado, pero... Se acaba de romper todos los huesos de Lala. Pobre criatura. No puedo permitir que este ave salga así de aquí. Tengo que curarlo rápido. Esta es una operación de emergencia. Vamos a colocarle todos estos huesos. Bien, lo tengo. Y ahora... Uy, se acaban de juntar. Parece ser que tuvo un vuelo con una caída panatosa. Y se rompió toda la lita. Pero ya le estoy poniendo un poco de vendita. Bien, vamos a darle una vuelta a la venda. Y lo vamos a dejar como nuevo. Lo que sí va a tener que tomar mucho reposo, ¿no? Porque no creo que huele con esa ala, ¿sí? Está súper rota. Bien, vamos a darte... Uy, vas a comer mucho. Así que... Ya de por sí estás panzón y vas a comer mucho. Esto te va a dar mucho sueño. Tengo que darle... ¿Esto qué es? ¿Frutitas? A ver, cómete todo esto. En la venda todo panzoncito. Qué tierno. Yo creo que le vamos a dar un reposo de 15 días antes de que puedas volver a volar. Mientras te quedas aquí durmiendo. Siguiente paciente. Vamos ahora por el caracol. Vamos a ver qué le pasa a nuestro amigo. ¡No! Está lleno de gusanos. Se le llenó el caparazón de gusanos. ¡Qué asco! A ver, tengo que sacar todas estas cosas. ¡Guácala! ¡Fuera de aquí! No sé qué hiciste el caracol, pero estás lleno de gusanos por dentro. Queda uno más. ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Gusanos! ¡Bien! Acabamos de curarlo. No sé cómo llegaron esos gusanos ahí, pero pobre caracol, ¿no? Estaba infectado de gusanos. Uh, ahora vamos a darle comidita. ¿Los caracoles comen fruta? No tenía ni idea. Pensé que comían otras cositas, pero bueno. Aquí está, lechuga. Come lechuga, come lechuga. Aunque creo que esta es una hoja. Y aquí falta uno más. Termina de comerte esto. Muy bien, muy bien. ¡Y bien, listo! Acabamos de curar al caracol. Nos faltan dos animales más en este sector. ¡No, uno! ¡No, el gato! Solo nos queda el gato. Vamos a ver, gato. ¿Qué es lo que tienes? ¡No! ¿Qué le pasó a la orejita? Está toda rota, pobrecito. Ay, tengo que limpiar esto rápido. Rápido, que se te puede infectar. Esto es una operación de emergencia. Rápido, limpiamos, limpiamos. Bien, lo tengo. Está todo infectado. Parece que tuvo una pelea con otro gato y le rompieron la orejita. Le ponemos aquí un poco de gotitas mágicas. Y... ¡Uy, se le deformó la orejita! Pero le podemos poner una curita, ¿no? Aunque no creo que la curita tape el daño hecho, pero ya está. Creo que ahí vas a estar mucho mejor, gatito. Así te vas a recuperar pronto. ¡Oh, qué tierno cómo se rasca la orejita! Bueno, vamos a darle sus pescaditos. Toma, porque te has portado muy bien y te has dejado curar. Te vamos a dar mucho pescado. Y ahora vas a dormir, ¿no? En teoría, ¿no? ¿Vas a dormir? ¡Oh, sí! Ya están todos los animales dormidos de esta etapa. Pero aún faltan más animales, chicos. Tenemos muchos animales del otro lado. Pero miren, ahí está mi primera etapa de operaciones completada. ¡Uh! ¿Qué hiciste? Tenemos aquí cuatro animales más. Pero voy a empezar con ese pájaro. Me da ansiedad porque miren. Está como pegado a un chicle. No sé qué le pasó. Empezamos a ayudarlo aquí. ¡Uh! Ya vi lo que le pasa. Está atorado a un chicle. Nada que no pueda hacer. Esto es lo que pasa cuando lanzan chicles en la calle. Por eso tienen que tener cuidado. Porque los pájaros quedan atorados aquí. ¡Uy, no puedo sacarlo! ¡Uy, ya lo saqué! ¡Bien! Hemos ayudado al pollito a salir de aquí. ¡Ay! ¡Qué tierna su cara! Se me hace tan kawaii. Miren cómo huela. Quiero comida. Bueno, cómete la nora. Está muy bien. Come, come. Come más despacio que los otros animales. Debe ser porque es más pequeñito. Pero está bien. Es cabezón, sí. Toma pollito. Es que es un pollito bebé. ¡Bien! ¡Lista! ¡Venamos al pollito! Solo era un percance. Solo algo que un chicle no podía quitar. Bien. Quedan tres animales. Y tenemos un... ¿Qué si es? Una tortuga que no se puede voltear. ¡No! Pobrecita. No puede darse la vuelta. Pero quédate tranquila, amiga. Está moviéndose a todos lados. Está loca esta tortuga. Quédate quieta que se puede fracturar el caparazón, amiga. ¡Uy! ¡Lo logramos! Esa tortuga está re loca, amiga. ¿Vieron cómo se movía? Bien. Ahora... ¡Uy! ¡Qué nervio su cara! Me asusta un poco, ¿no? La cara de la tortuga. Me asusta un poco de miedo. Bueno, vamos a darle girasoles. Come, tortuga. Come rápido. ¿Qué debo decir que me das un poco de miedo? Toma esta. Toma esta girasol. Bien. Perfecto. Y ya estás totalmente curada. Y ahora solo queda que te vayas a dormir. ¿Se durmió? ¡Oh! Se durmió en una cajita. ¡Qué tierno! Es muy kawaii este juego. Ok. Vamos al siguiente animal. Creo que vamos a ir al castor. Tenemos un castor ahí abajo. Creo que tiene algo en los dientes, ¿no? ¡No! ¡Sí! Miren esos dientes. Están todos podrios. Está lleno de tierra y de hojas. Vamos a echarle un poco de pasta dental solamente. Creo que hasta se le hinchó la boca por la pudrición. Por eso hay que cepillarse todos los días. Vamos a limpiar aquí un poco. Quitamos esta cochinada. Vamos a quitar esta hoja. Y ya está. Tenías tú una semillita ahí en los dientes atorados. Pero perfecto. Se lo hemos dejado completamente blancos. Y ya está. Solo tenemos que darle... ¿Qué es esto? ¿Una hoja? ¿Una hierba? ¿Es una ramita? Bueno, toma. Comete esto, castorcito. Cometelo. La mayoría son vegetarianos en este hospital. Y bien, lo hemos completado. Ahora va a dormir. Y nos quedaría un solo animal en este sector. Creo que nos quedaría... Eso no sé si es un perro o un gato. Bueno, vamos a limpiar ahora al perro. ¿Qué es lo que tiene? ¡No! Está infectado de garrapatas y de pulgas. Vamos a quitar esto rápido. Que puede infectar a los demás animales. Uy, ya se los quité. ¡No! ¡No te rasques! ¡Que salen más pulgas! ¡Vamos a quitar esto, amigo! Está infectado este perro. Viene de la calle. Ok, vamos a quitar esta pulga. Quitamos esta pulga. ¡Y salen más! ¡Que me da comezón solo verlas! Vamos. ¡Esta! ¡Fuera de aquí! ¡Uy! Se lo logré quitar. Fue un poco complicado, pero se logró. Este perro parece que tiene un mes sin bañarse. Y está lleno de pulgas. Pero ya está. Tenemos curado. Ahora vamos a darle más comida. Aunque creo que con la pancita habría que poner a dieta a este perrito. Está súper pachoncho. Pero bueno, ahí está. Toma, cómete el huesito y listo. Ya hemos acabado de operar al perro. Bueno, de limpiarlo. Porque lo que tenía era pulgas. Y está dormido en su camita. ¡Qué tierno! Todos se ven tan tiernos cuando se quedan dormidos. Vamos a la última etapa. Aquí tenemos... ¡Wow! Tenemos muchos animales acá todavía. Yo creo que vamos a empezar con ese gusano. Me da un poco de ansiedad. Está como amarrado. ¿Qué le pasó? Vamos a ver, gusano. ¡Uy! ¿Qué es eso? Está sin su nudo el gusano, con su propio cuerpo. No, no puedo jalar aquí porque parece que le duele si le jalo hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? ¡Ah, hacia arriba! Vamos a jalar hacia arriba. ¡Bien! Ya hemos quitado el nudo. ¿Y por qué me lanzo un beso? ¿Qué le pasó a este gusano? Exceso de confianza, ¿no? No sabe que soy la veterinaria. No me gustan los gusanos. Ahora vamos a darle... ¿Los gusanos tienen dientes? Déjenme en los comentarios si los gusanos tienen dientes. Me da un poco de duda. Y este gusano me da un poco de miedo. Su cara da un poco de miedo con esos dientes. Pero vamos a darle esto, hojita. Come, come. ¡Cómete esto, gusano! Vamos. ¿Bien? ¡Bien! ¡Perfecto! Lo hemos logrado. Ya hemos curado un gusano. Curamos todo tipo de animales. Miren, se quedó dormida en una camita. Una camita súper grande. Ese gusano tiene más comodidad que yo. Bueno, ahora vamos a operar al huevo, ¿no? Porque el huevo se ve muy saltarín. Algo le pasa. Quieren hacerlo. ¿Qué podemos hacerte, huevo? ¿Será que tenemos que abrirte? ¡Ah, sí! Tenemos que tocarlo para que se abra. Bien, tocamos aquí. Tocamos acá. ¡Rapiu, rapiu! Van a ser un pollito, ¿no? ¡No! ¿Qué es eso? Acaba de nacer una serpiente. Serpiente. Yo pensaba que iba a nacer un pollito, pero fue una serpiente. Está bien. Vamos a darle mosquitas a la serpiente. Parece que esta va a ser su primer alimento. Los otros animales consumen leche, pero la serpiente nace comiendo moscas. Toma. Toma esto. Igual su carita está súper pachoncha, ¿verdad? Ya está. Ya comió. Ya hemos curado al hacer bueno. Hemos atendido un parto animal, básicamente. Miren, otro animal. Este es como... Es un ratón. ¿Por qué están botando burbujas? ¿Qué le pasa? Vamos a verlo ahora. ¡Miren su panza! Parece ser que se comió un jabón. Se acaba de comer un cloro, un desinfectante y en la casa se llenó de burbujas. Vamos a explotar todas estas burbujas. Vamos, rápido. ¡Rápido! ¡Miren! Le acabamos de alivianar la barriga. Estaba llena de burbujas. Literal estaba lleno de gases. El pobre. ¡Ay, qué tierno! ¡Miren su cara! Me muero de amor con estos animales. Bueno, vamos a ponerle un poco de comida acá. Bien, lo tienes. Cómete esto. Y perfecto. Ya ha comido. Y se va a ir a dormir a la camita. Vamos a ver qué otro animal nos queda. Último animal. El pollito. ¡Wow! ¿Qué le pasa? Tiene como algo en la cabeza súper gigante. ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Parece que se cayó o qué? Tremendo chichón que tiene este pollito. Hay que ponerle un poco de hielo, amigos. No sé si el hielo sea suficiente porque es súper grande. Parece que le cayó algo en la cabeza. Ok, vamos a ponerle aquí un poco de hielo. Ahí bajo el chichón. Perfecto. Va a estar bien, pollito. Por lo menos ya abrió los ojos. Ahora vamos a ponerle una venda. Vamos a ponerle esta vendita para que te puedas curar rápido. Vamos rápido por aquí. Damos una vuelta, damos otra vuelta y parece un sombrero. Parece un sombrerito lo que tiene en la cabeza el pollito. ¡Miren eso! Parece un casquito. ¡Qué risa! Es como más grande que su cabecita, el casquito del chichón. Pero bueno, vamos a darle comida. Está bien. Vamos a darte un poco de comida. ¿Va a comer todas estas semillitas? Déjenme en los comentarios cuál es su animal favorito. Yo los voy a leer. Vamos a darle más semillita y listo. Ya hemos alimentado al pollito. Ya se puede ir a dormir. Y así hemos curado a todos los animales. ¡Miren eso! ¡Gigi! ¡Let's go! Si te gustó este video, aquí te dejo otros parecidos. ¡Hasta luego!